¡Suscríbete al canal! El ortopedista le haga una fusión de esto y le mande el tutor por acá, pero perdería una articulación, o sea, quedaría caminando como así, con la pata tiesa. Así, sobre todo en esta porción de acá nomás. ¿Por qué? Porque es que si ves, este huesito es completo, y este huesito no existe. O sea, se rompieron dos huesitos. Esta articulación de acá está rota sobre esta porción, y este huesito de acá se impactó completo, o sea, no existe. Y hacer aparecer huesos es difícil. No es imposible.